¿Qué es el peronismo y el socialismo y el radicalismo? Hoy están arraigadas las estructuras ahí, están aburguesados el peronismo, kirchnerismo y el socialismo-radicalismo. Se aburguesaron, se achancharon, están cómodos y son improductivos. Además, yo creo que vos venís haciendo un trabajo muy prolífico en la Cámara, digo porque muchas veces estás sola, ¿no? Y a partir de eso, o más allá de eso, digo, teniendo muchísimos votos y mucho apoyo. Sí, es como remar contra la corriente, ahí sola es muy complicado, sé que esta situación va a cambiar y que el año que viene vamos a ser muchos, perdón, los que trabajemos adentro de una Cámara, que hoy es chata, porque están los mismos de siempre, porque ocupan las bancas los mismos de siempre, que hace 30 o 40 años que viven de la política del Estado. Y la idea es que en esta elección eso cambie. Yo estoy muy esperanzada porque sería histórico, si nosotros ganamos y llevamos la mayoría, ingresaría a la Cámara gente real. ¿Y por qué digo gente real? Porque nuestra lista la compone gente que no viene de la política, gente que se hartó de la política y que decidió involucrarse para en la Cámara empezar a tratar problemas reales. En la lista hay abogados, docentes, psicólogos, emprendedores, estudiantes, gente que vive la realidad de ahí diaria, gente que vive el sector privado, que paga impuestos, que paga cargas sociales, que paga guinaldos, sueldos, despidos. Bueno, esa gente que vive la realidad va a estar en la legislatura tratando proyectos de prioridad que tienen que ver con la realidad de todos los santafesinos. Hablabas de la lista, ¿muchos libertarios en esa lista? Y tenemos nueve libertarios, o sea que si nosotros ganamos van a ser muchos los libertarios que ocupen una banca y será el interbloque libertario dentro de Somos Vida y UNITE. Así que feliz porque le daría un refresh, sería como un comenzar, porque hoy están arraigadas las estructuras ahí, están aburguesados el peronismo-kishnerismo y el socialismo-radicalismo. Se aburguesaron, se achancharon, están cómodos y son improductivos. Entonces creo que este nuevo refresh que le podemos llegar a dar a la Cámara va a ser no solo histórico, sino muy importante para la gente. De parte de un dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe, nos dan el nombre, dice que habló en office, que dijo, no veo el motivo por el cual Amalia no le gane a Perotti y a Clara. Dos fotos con Miley y a Raza. Bueno, a ver, yo digo que en esta elección de tercios que se va a dar un poco entre nosotros tres, la gente tiene para elegir a Perotti, que viene de una gestión que ha fracasado porque no ha sido buena, no tiene ningún logro más allá de la billetera Santa Fe, que es con lo único que hace campaña. Y del otro lado tenemos a Clara García, que es socialismo junto a Bonfatti. Bonfatti, recordemos que es un ex gobernador que cuando le balearon la casa, en vez de ir contra la delincuencia, retiró la denuncia y hoy nos quieren explicar desde una banca en diputados no sé qué. O sea, yo pregunto, ¿no? Perotti, Clara García, Bonfatti, ¿qué van a hacer que no hicieron cuando fueron gobierno ocupando una banca? Incluso, Perotti, si sos gobernador, ¿qué querés hacer como diputado que no podés hacer hoy como gobernador? Bueno, esa casta o esa vieja política, esas estructuras aburguesadas, se tienen que ir a su casa a estrenar el cuí. Tienen que ir a laburar al sector privado y como yo siempre digo en forma de chiste, si se van a la casa y se ponen un kiosco, a los dos días se funden, porque hace 30 años que viven de la política y no tienen ni idea lo que es el laburo real y lo que pasa a la gente diariamente. faster de la vida, es más clandadkins y los personas que Austran, меньше de la vida, más clandadkins y los casos donde tenemos que ALISSA Pero aumentamos mucho en quieras. Y los diversos que encontremos tienen que espertu a un nombre de夜 a las Keny Cassidy.